¡Suscríbete al canal! 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 Se ve un poco molesta a Ruka, en la cual parece ser que va a ser una cena de pareja en su casa de casa ya. ¿Acaso no sabes lo que va a pasar? Dice mami. ¿La zanahoria? ¡No! ¡La zanahoria no! Recuerdos de Vietnam, para los que sepan. Vale. Mami, digo mami, este... perdón. Ruka, cocineras, dice ni idea, en caso ya, dice mami, te doy dos pistas sin ropa y dormir. Aquí está la receta que estamos viendo. Cerveza, lluvias, con truenos y todo, frío de gas, dormir juntos sin ropa, dice... en caso ya. Vale, va a haber tormenta preciosos en Japón. Ruka está mojada. No penséis mal, cochinos. Qué gracioso le dice... dice mami. Se va a duchar... vale, se va a duchar en la casa de Casuya. No hace falta decir nada más, ¿no? El próximo episodio termino que se va a dar, ¿no? El próximo episodio dice mami... Noche y novia. Vale, es... ventilación y tal. Vale, noche y novia, dice mami, Casuya, te sangra la nariz. ¡Cállese, cuba basura! Deja de arrastrarse y de meterse en nuestra relación. ¿Veis? Es un diferente avance. A ver, lo dicen diferentes personas, pero bueno. La imagen es la misma musical y disfruta el avance. Y a ver, que no hay nada que cambien, ¿verdad, no? Es lo mismo, ¿no? Dejadme ver. Sí, es lo mismo, vale. Voy a traducir. Momento de traducir. Me cago mis fotos muertos. En fin, a ver, ¿qué nos dicen? Debería hacerlo, coger esas... No, vale, dice mami y otro no sé quién es. No, no debéis hacer eso, Casuya. Me recuerda a gente que gusta a Chizuru, ¿eh? ¿Verdad? Bien, Casuya. No te preocupes, no te preocupes. Ella, por así decirlo, no sabrá, por así decirlo. Vale, parece que es como la conciencia mala de Casuya y a la vez mami. Un ángel, claro, sobre todo ella. En fin. No lo puedes hacer con otras chicas, porque eres débil. No, acaso no es como, por así decirlo, este... Como un cagón o algo así. Vale, cogeras o pais. Es como por así decirlo en la fantasía de los hombres. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Sé que puedes coger a esos pais, así que confía. Lo haré. No, repuerco, Casuya, repuerquito. Nada, en fin. Como siempre, el pajo ya ha sido sus hijas mentales. Así que nada, vemos qué va a pasar con el título número 4. La segunda temporada que empieza, ha empezado fuerte, ha empezado fuerte, va a mentir. Y eso espero que no siga el mismo rumbo del manga, porque si no, de aquí vemos 10 temporadas de Canoyo. En fin. Nada más, vemos que no va a pasar el capítulo número 4. Y espera, así que nada más. Yo quiero decir que nos vemos. Vale, hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias, chau. Gracias por ver el video